En Senati brindamos educación teórico-práctica, gracias a nuestro sistema de aprendizaje dual Senati Industria, que combina la enseñanza en nuestros talleres y en las empresas industriales del país. En Senati presentamos nuestra nueva carrera, Desarrollo de Software con Título a Nombre de la Nación. El técnico en desarrollo de software está formado para aplicar principios, técnicas, herramientas y métodos para la construcción e implementación, instalación, mantenimiento y gestión de sistemas de información. Diseña, desarrolla, da mantenimiento y administra aplicaciones con el objetivo de optimizar la producción y diferentes procesos dentro de la empresa.